Acá es nuestro lugar, el fin de semana es nuestra casa de... nuestra quinta, el fin de semana. Y bueno, hoy iba a venir Camilo a visitarnos, no pudo. Bueno, la pasamos genial. Acá entre amigos es un grupo de amigos, sábado y domingo acá estamos. No falta nadie. No falta nadie. ¿Y días de semana también, por ahí, o no? No, en la semana poco. Pero los sábados y domingos estamos casi todo el grupo. ¿Cuánta gente se reúne más o menos? 30, 40 personas, a veces más. Esto es una gran familia, todos somos. Alguien de los sábados se reúne mucho. A mí no falta el asado, el baile, todo eso. Y vemos el progreso importante en cuanto a estas instalaciones donde estamos ahora cubriéndonos de la tormenta, que van progresando despacito, pero haciendo renovaciones, modificaciones y ampliaciones, ¿no? Así es. Gracias acá a los chicos que no quieren hablar, que son los que construyeron todo esto, todo, poniendo horas y horas de trabajo para que nosotros estemos bien acá. Bueno, y vos, Gato, te desdoblás entre el bañario y acá. Y yo quiero mucho este grupo, estoy muy contento de haberlos conocido, de estar acá con la Presidenta, todos los integrantes. De acá somos todos uno, todos tiramos parejo. Le agradezco mucho al profesor Vera, que nos donó muchas cosas, pintura, chapa, tirante, y después ni hablar a este matrimonio y a muchos integrantes más de la comisión, que han hecho un grupo hermoso y vamos progresando día a día, como también se pintaron las instalaciones que ustedes la ven allá. Y bueno, todos aportamos un granito de arena para que esto sea, como dijo ella, una casa de fin de semana. Para todos. Bueno, y vos también mezclando la actividad gremial y todo, pero con los momentos de esparcimiento que le corresponde a toda persona. Acá mujer, el gremio en otro lado, esto es pasarlo en familia, es un grupo hermoso, todo positivo, todo para arriba. Así que bueno, nos ayudamos entre todos y entre todos le tiramos por adelante. ¿Y los hombres empujan un poco también o por ahí son contrapesos? Mirá, si no están, nos hacen falta. Así que bienvenidos. Bueno, gracias y felicitaciones.